¿Qué pasa? No, no. Tienes que contarle a alguien. Pero eso si usted no vaya a abrir la boca, ¿oyó? Nos mete en un lío. Cuidado. Está... Horrible la comida. Horrible. Disculpe, Lucía. Yo sé que no soy muy buena compañía hoy. No. Lo que pasa es que... Hoy murió una de mis pacientes y, no sé, me afectó. Ay, Dios. Andrés, pero su trabajo es así. A mí me parece que usted se está autoflagelando. No sé, creo que el caso de la doctora Elena Cabalier lo está afectando más de lo debido. Usted es un médico eminente, Andrés. Con una hoja de vida intachable. Con un futuro maravilloso. Yo no quisiera que usted perdiera la fe en usted. Sí. Sí, sí. Gracias, gracias. Lo que pasa es que... Bueno, todo esto a lo mejor ya me está cansando. Y resulta que esta señora a la que falleció... Estaba muy bien. Estaba estable. De un momento a otro presentó un paro cardiorespiratorio y... Y murió. Yo le había prometido al nieto que... Me confié. Le prometí al nieto que no... No se preocupara. Que iba a estar bien y que iba a salir adelante, pero no. No fue así. Yo sé. No, yo entiendo que es... Es doloroso, pero vuelvo y le digo. Su trabajo es ese y creo que usted más que nadie sabe que la vida se nos puede ir en cualquier momento. No hace falta ni estar viejo, ni estar enfermo para morir. La vida se va. Cierto. Por lo menos ve al lado positivo. Usted tiene la capacidad maravillosa de salvar vidas. Pues sí. Y hablando de salvar vidas. Salvar la suya. Hablé con Cepeda. Me dijo que él no quería hablar todavía con la gente del hospital porque no quiere armar un escándalo. Me parece. Me parece. Bueno. Lucía, quería darle las gracias. Por creer en mí. Por apoyarme. Por ayudarme. Usted y Ricardo son las únicas personas con las que cuento. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es mucha cosota. Mamacita. Que lo sepa todo el mundo. El doctor de la pava está enamorado de Sandra. No, es que es una belleza tropical. Gracias, doctor. Ven, ven, ven. Brindemos, brindemos por una tarde de irresponsabilidad y placer. ¿Ah? Salud. Salud. ¿Solo salud? ¿Solo salud? ¿Qué te pasa? ¿No piensas que el doctor de la pava es un genio? ¿Qué tal lo que se me ocurrió a mí para salir del hospital? No, es que yo sí soy increíble. Muy creativo, doctor. Muy creativo. Muy creativo. Yacuzzi divino. Claro, yacuzzi divino y todo. Es que tú te mereces lo mejor, por Dios. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿No te gustó el vinito? Sí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Nos vamos a meter al yacuzzi también? Claro que nos vamos a meter al yacuzzi. Por supuesto, mira todo esto. Mira todo esto para ti. Vamos a pasar una noche de pasión. Maravillosa noche, tarde, día de todo. Perdóname la premura. Se me olvidaba algo. Mira esto. Mira esto. Mira esto. ¿Y esto qué es? Bueno. Uy, está divino. Está bellísimo. ¿Sí? ¿Y cómo te parece el anillo? Muy lindo. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Yo ceo ya lo queremos. Mmm. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sí, buenas? ¿Qué haces? Amarte, Claudia Torres. Eres preciosa. ¿Qué está traumando, doctor Viana? A ti te va a tocar encargarte absolutamente de todo. ¿De qué? De nuestro matrimonio. Sí. Yo no tengo ni idea de eso y pues yo no voy a dar que mis tías se metan tampoco. Así que te tocó a ti. Ay, ay, mi cosi, cosi. ¿Y por qué? ¿No crees que es una buena oportunidad para yo conocer tus tías? No. No, mi amor, porque mis tías son insoportables y yo no quiero que te estén diciendo qué hacer y qué no hacer. ¿Y por qué no nos escapamos? ¿Nos cosamos a escondidas? Ay, sí, emocionante. ¿No? El otro, ¿estás terrible, mamá, Claudia Torres? Sí. ¿Qué tal en los días? ¿Ah? Sí. ¿Tenemos afán? Ay, no, no. Sí. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay. 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 No está metido en un lío Ni el tenaz con fiscalía y todo ¿Pero por qué? Si el doctor Guerra es un médico tan decente Sí, sí, sí Cuéntate, ¿qué fue lo que hizo? Pues imagínense que el doctor Massa Estaba diciendo que él sobremedicó a la doctora Caballera Y que por eso ella... Sí, pobrecita, ¿cierto? Oiga, Sandra ¿Usted ese día no lo vio a él por ahí? Pues la verdad no recuerdo Tal vez sí, tal vez no Uno con esos turnos nunca se acuerda de nada Pero nada de raro tendría, ¿no? Como no se la pasa sino detrás de la esposa y de la residente Así quien se va a concentrar Esa es... Doctor Burgos, ¿cómo le va? Doctora Solano, ¿cómo le va? ¿Qué pasó? Usted no se imagina de todo lo que me acabo de enterar ahora en el puesto de enfermeras No, Sandra, no me lo imagino ¿Por qué no me lo cuenta? Pues doctor, imagínese que ya todo el mundo sabe Que el doctor Guerra fue el que mató a la doctora Caballera ¿Cómo le parece eso? ¿Qué tal la magnitud del chisme? Nelly, la jefa de enfermeras, escuchó ayer al doctor Massa hablando de eso Y parece que la cosa es grave, doctor El doctor Guerra podría ir a la cárcel por el homicidio de esa señora ¿Y usted por qué está tan callado? ¿No le parece emocionante? Nos salvamos, doctor Es que en este hospital todos los chismes vuelan Sí, parece Yo no me imagino cuando se sepa lo de nosotros Nosotros ¿Están muy bien? Lo mismo Sigan, por favor Gracias Buenas ¿Se pueden sentar? ¿En qué les puedo ayudar? Guay Es que nos queremos casar Y queremos saber qué papeles necesitábamos ¿Y alguno de ustedes dos es casado? No Bien Entonces necesitan El registro civil de cada uno Dos fotocopias de la cédula Y dos testigos Y la notaría nos puede ayudar con los dos testigos, ¿verdad? Es que ustedes no tienen amigos Bueno Testigo puede ser cualquier persona Vamos a mirar Gracias Hay citas para pasado mañana a las cinco y media A las seis o a las seis y treinta Ustedes eligen ¿Qué te parece si dejamos nuestro secreto para las seis y treinta? Bueno, perfecto, hecho Seis y treinta Perfecto Entonces pueden llenar estos formularios, por favor Cusi, cusi Esta mañana vino a esta misma oficina un mensajero Del señor Santiago ese que estuvo acá, el motociclista Sánchez Ese El mismo que canta y baila, sí ¿Qué querían? Quería todos los exámenes que le practicamos aquí en el hospital Porque iba a viajar a un suramericano de motocrossismo ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué será que viajó solo? ¿Cómo así que viajó solo? ¿Yo cómo voy a saber? Yo no entiendo esa pregunta Por mí no hay ningún problema Entréguenle la copia de los exámenes Permiso Con permiso, doctor De la pavada ¿Notó algo raro, general? ¿Qué está pasando? ¿A ella puede creer que anoche no pude dormir con lo que me contó sobre su mamá? Sí, lo puedo creer No sé, María Alejandra Yo creo que hay que ser justos, hermana Yo ayer estuve operando con Con guerra Y me di cuenta que es demasiado bueno Yo no creo en María Alejandra Que él haya sobremedicado a su mamá Ay, Cristina Los médicos somos seres humanos Sufrimos, lloramos Y nos equivocamos Y Andrés se equivocó Y mi mamá tuvo que pagar esa equivocación Usted no solo le está dando duro a él, ¿sabe? También se está dando duro a usted ¿No que lo ama? Escúchalo ¿Sabe cómo se debe estar sintiendo a ese tipo? Solo Todo el mundo en contra de él El hospital en contra de él Sin la esposa, sin nadie Peor, sin usted La tiene usted por lo que veo ¿Por qué no se calla? Le estoy hablando en serio Es triste que esas cosas pasen, María Alejandra Mira lo que me pasó a mí con Burgos Uno nunca se detiene realmente A darse cuenta de las cosas buenas de las personas que están al lado de ella Cristina, usted no puede comparar esto que me pasó a mí ¿Sabe qué, María Alejandra? Nadie va a hacer que su mamá regrese Doctor Guerra, he solicitado allí Ok Gracias ¿Se le ofrece algo, doctora Rivas? No Gracias Bueno, ¿y qué? ¿Qué has pensado de la luna, Emil? San Francisco, ¿qué tal? Me encantan las calles, mi amor O puede ser Roma O Francia Ay, ¿qué tal Versalles? Estoy enamorada Salimos más enamorados que nunca de Versalles O hasta Japón, Taiwán Puede ser, ¿no? Claro Va a estar debajo de un puente, mi amor Con usted Debajo de un puente soy feliz A ver que yo lo amo con todo mi corazón Te amo Fíjate